Hola, ¿qué tal jóvenes? Me da mucho gusto saludarlos y a partir de esta clase vamos a iniciar nosotros a ver el bloque 4 de nuestra asignatura temas de filosofía que lleva por título Arte, Expresión y Apreciación Artística. Bueno, y vamos a tener que cuando nosotros vamos a entrar en contacto con una obra de arte, ¿qué va a pasar? Pues nosotros vamos a poder guardar en nuestra memoria qué fue lo que sentimos, lo que experimentamos cuando vimos esa obra de arte. Ahora, la naturaleza y las creaciones humanas nos provocan emociones. Por ejemplo, cuando escuchamos una canción, una canción puede provocarnos alegría o tristeza, melancolía y también la naturaleza. Por ejemplo, hay gente que dice que con la lluvia se pone triste y que con el sol se pone alegre. Entonces tenemos que la naturaleza y las creaciones humanas nos van a provocar a nosotros emociones. Y bueno, a nivel biológico, nosotros como seres humanos vamos a compartir algunas peculiaridades, como por ejemplo las neuronas, el sistema nervioso, el cerebro, pues son cosas que vamos a compartir con todo el género humano. Y también compartimos algunas situaciones que provocan las emociones en nosotros. Como por ejemplo, ahí dice, si nosotros tenemos miedo, una reacción fisiológica es que las pupilas se nos dilaten. Pero algo que no compartimos todos de la misma manera y varía de una cultura u otra, es la manera en la cual nosotros expresamos nuestras emociones. La expresión de las emociones va a depender de qué? Pues de cada cultura. Asimismo, de la naturaleza y creaciones humanas nos van a llevar a nosotros a emociones. ¿Como cuáles? Como el amor, el miedo, el asco y la felicidad. Y ahora vamos a empezar y nos vamos a preguntar, ¿cómo nos puede emocionar a nosotros la naturaleza? Y fíjense que cuando nosotros vemos, por ejemplo, el mar, una erupción de un volcán, un sismo, puede producir a nosotros emociones. Como por ejemplo, el mar, si yo lo veo, me puede producir tranquilidad. Si yo contemplo la erupción de un volcán, me puede producir miedo. O por ejemplo, una tormenta muy fuerte me puede producir también miedo. Bueno, pues la naturaleza, nosotros la vamos a volver obra de arte. ¿Cuándo? Cuando nosotros pintamos, por ejemplo, esa imagen que tenemos ahí en la diapositiva. Ahí nosotros estamos convirtiendo la naturaleza ya en una obra de arte. O bien cuando nosotros la podemos fotografiar. Ahí es cuando nosotros convertimos la naturaleza en una obra de arte. Y ahora, ¿para qué lo hacemos? Pues para volver a causar la emoción que nosotros sentimos cuando vimos ese hecho natural o cuando vimos esa parte de la naturaleza. Y ahora, ¿la cultura puede emocionarme? Y nosotros tenemos que decir que sí. Muchas veces cuando escuchamos la palabra cultura, creemos que es algo aburrido. Pero en realidad la cultura no es aburrida. Tanto es así que el baile y la música van a formar parte de ella. ¿Ok? Y con el baile y con la música, pues nos emocionamos. La cultura va a ser una fuente de emociones. ¿Y qué va a ser esto? Pues nos va a ayudar a que nos podamos comprender mejor en este mundo en el cual cada cultura es distinta. Por ejemplo, la manera de bailar de nosotros no es igual a la manera de bailar de los africanos ni de los orientales. Entonces, por medio del baile también nosotros nos expresamos. ¿Cómo puede emocionarme el lenguaje? Pues el lenguaje también me emociona. Imagínense cuando alguien que quieres te dice te odio o cuando alguien a quien quieres mucho te dice te amo. Entonces, el lenguaje también nos emociona. Y eso es, por ejemplo, algunas palabras. Pero también, por ejemplo, la letra de una canción que describe lo que sentimos, pues también nos puede emocionar. Pero para nosotros poder transmitir muy bien lo que queremos expresar, pues tenemos que dominar la literatura. ¿Ok? Ya ven que hay algunos ejemplos en los cuales no acentuar bien las palabras se entiende otra cosa. ¿Cómo puede emocionarme la experiencia? Y pues aquí tenemos que nosotros vamos a vivir muchas cosas a lo largo de nuestra vida. Y entonces nosotros las convertimos. Todo eso que vamos a vivir se convierten en experiencias. Y cuando nosotros recordamos eso que vivimos o traemos a la memoria o al día de hoy, eso que vivimos, esa experiencia, pues nos puede emocionar. Ya sea que recordemos un hecho que nos causa felicidad o también podemos recordar un hecho que nos pueda causar tristeza. ¿Cómo puede emocionarme la repulsión? Y bueno, fíjense que la repulsión va a ser una emoción cercana al asco. ¿Ok? Algo que no queremos tocar, no queremos ver, queremos que esté lejos de nosotros. Esa es la repulsión. Algo que nos impide probar o acercarnos a algo. Y bueno, también va a ser provocada por hechos a nuestro alrededor. Y esto nos va a llevar a poder vivir de una mejor manera. O tener, donde dice, llevar a construir un mejor lugar para vivir. ¿Ok? Hay hechos que nos provocan repulsión. Por ejemplo, imagínense que les pongan una escena en la cual estén matando a un animal. O sea, asesinando de manera fea, por ejemplo, a un perro. Entonces, eso es algo que nos puede causar repulsión, que no queremos ver. ¿Ok? Nos emociona también. Ahora, ¿cómo puede emocionarme la belleza? Bueno, pues, la belleza, ahí pongo ejemplos de dos personas que son bellas o que tienen esas características de belleza para nosotros, los occidentales. Entonces, la belleza la puede poseer una persona o la puede poseer un objeto. Por ejemplo, ahí también pongo una casa que es bella, o sea, es bonita. ¿Sí? Bueno, es algo, la belleza es algo que nos va a llevar a querer tener eso que es bello, ya sea una persona o ya sea un objeto. ¿Cómo puede emocionarme la fealdad? Ah, bueno, pues, imagínense, ¿a poco ustedes quisieran tener de novia a esta señora? Pues no, ¿verdad? O las chicas quisieran tener de novio a este señor, pues tampoco. Pero, fíjense que aquí tenemos un personaje que es feo, pero es de Harry Potter, de la película, pero nos emociona también. O sea, esa fealdad causa como que ternura cuando lo complementan con la manera en la cual habla y ya ven que también es miedoso. Entonces, la fealdad puede producirnos, por ejemplo, miedo, puede producirnos ternura y muchas otras emociones. Y eso nos lleva a actuar de distinta manera y a comprender el mundo de forma distinta. ¿Cómo puede emocionarme la pasión? Ok, las pasiones como la ira, el amor, nos van a llevar a entregarnos, dice la diapositiva, por completo y también van a producir emociones. Si estamos muy enamorados, pues produce un estado de ánimo. Pero si estamos encolerizados, también va a producir otro estado de ánimo, ok, u otra actitud, otras acciones que tomamos. Pero las emociones, ya lo dijimos, tenemos nosotros que controlarlas. ¿Con qué? Con el uso de la razón. O aquí dice, acompañarlas también de la reflexión. ¿Cómo pueden emocionarnos los padecimientos? Y aquí tenemos imágenes de niños que están sufriendo. Por ejemplo, aquí tenemos a un niño que acaba de sufrir un ataque, ok, y su comunidad fue una explosión. Entonces, fíjense cómo queda dañado. Aquí una niña que se hace cargo de su hermano porque su país está en guerra. Niños también que están desnutridos, que no tienen comida, bien, y ven su grado de desnutrición. Bueno, esos padecimientos también nos provocan emociones, el sufrimiento. Nuestra conciencia de muerte nos lleva a encontrarnos con nuestro ser más profundo. Esto lo va a decir Heidegger, ok. El padecimiento, cuando nosotros sufrimos algo, nos va a llevar a conocernos a nosotros mismos, a saber también de qué es lo que estamos hechos. Y cuando tenemos un padecimiento o vemos padecimientos en otras personas, pues esto también nos va a llevar a nosotros a revalorar nuestra propia vida y lo que tenemos para vivirla. ¿Qué es la catarsis y cómo puede emocionarme? Fíjense que cuando están en un concierto o cuando van a algo que les produce mucha emoción, por ejemplo, en los conciertos, ustedes ven que las personas brincan, pero también gritan mucho, ok. Pues eso de gritar es como, es la catarsis. O cuando van a ver un partido de fútbol y empiezan a gritar, entonces eso es la catarsis. Y dice Aristóteles que la catarsis es como que la purificación de las pasiones del ánimo, mediante las emociones que provoca la contemplación de una situación trágica. Aristóteles era griego y los griegos veían mucho teatro, o sea, situaciones trágicas, ellos le llaman así. Bueno, pues entonces la catarsis era como que liberarse de todas esas emociones que le provocaba en ver esa obra de teatro. Y bueno, entonces cuando ustedes van a un concierto, a las luchas, a ver un partido de fútbol y se concentran tantas emociones, entonces la catarsis es cuando empiezan a gritar, a expresar todas esas emociones, es la purificación de su alma. Y vean, para los griegos el teatro, las emociones eran exaltadas por medio de él. Algunas obras de teatro va a decir que nos ponen en contacto con nosotros mismos y hacen que nos comprendamos de una mejor manera. Es un acto de explosión, como ya lo dije, en el concierto, en el partido de fútbol, en las luchas, el grito, ¿no? Es un ejemplo de la catarsis. Y comprensión. Te preguntas qué sentiste, comprendes y entiendes tus emociones. Oye, estuviste gritando todo el concierto, oye, estuviste gritando todo el partido, ¿qué sentías, no? ¿Por qué lo hacías? Ah, pues porque estaba muy emocionado, porque me molestó esto. Entonces, ayuda a comprendernos de una mejor manera y saber qué era lo que sentíamos realmente. Y ahora vamos a pasar al subtema 4.2, que lleva por título, ¿Cómo recibo las emociones estéticas? ¿Cómo vamos a recibir nosotros las emociones estéticas? Y vamos a tener que, por los sentidos, pues es obvio, ¿no? Entonces, los sentidos nos van a informar todo acerca de una obra para saber si es bella o no es bella. Y entonces tenemos una palabra griega que es calón, y va a significar lo que me gusta, lo que atrae mi mirada, lo que provoca mi admiración. El problema que se va a presentar en este apartado, es que si lo que yo considero bello, en realidad lo es. Por ejemplo, a mí me puede gustar una pintura, X pintura, pero si yo la considero bella, en realidad la cosa, o sea, la pintura es bella o no lo es. Otro problema es que las personas y las cosas pueden ser bellas por fuera, pero no en su interior. Y entonces vamos a ver que cuando decimos que alguien es bello o que una cosa es bella, es tanto en lo que nosotros podemos percibir, o sea, en su exterior, como también en su interior. Por ello, es necesario conocer cuáles son las condiciones de belleza y las de fealdad en las creaciones humanas y en la naturaleza. En la naturaleza, por ejemplo, nosotros entramos en ese apartado. Vamos a ver si somos bellos o no somos bellos. La estética nos va a ayudar a qué es en realidad lo bello. Es la rama de la filosofía, como ustedes lo investigaron al inicio de la materia, que estudia lo bello y va a estudiar también el arte. Ahora vamos a responder unas preguntas de este subtema. Por ejemplo, ¿para qué sirve el gusto? Y decíamos que la belleza va a ser un asunto del gusto y el gusto va a ser personal. Cada persona tiene un gusto. Así como a algunas personas les gusta la comida picante, a otras personas que no, con mucha sal, con poca sal, con azúcar o sin azúcar, pues así es el asunto de la belleza. Es un gusto personal. Según David Hume, nos va a decir que la mayoría de las personas van a tener un gusto y ese gusto les hace pensar que su idea de belleza se puede generalizar a toda la humanidad, pero no toda la humanidad no tiene. Él nos quiere decir con estas palabras que yo creo que todos tenemos un gusto. O sea, ustedes y yo tenemos un gusto. Pero, dice David Hume, debes darte cuenta que no vas a compartir el mismo gusto con todos. Cada quien tiene un gusto. Por eso encontramos las discusiones de si alguna obra de arte es o no bella. Como por ejemplo, aquí tenemos una escultura que para algunos será algo bello y para otros será algo feo o sin importancia, dependiendo qué es lo que nos pueda comunicar a cada quien. Y si ahorita hiciera el ejercicio de decirles qué te comunica eso o qué es eso para ti, pues cada uno de nosotros tendría una respuesta distinta. Entonces, por eso dice, el gusto es algo personal. Ante ello, decimos que el gusto individual, ¿a qué va a estar vinculado? A lo social, a la época y a la historia personal. Lo que hoy se ve como bello puede ser que antes no fuera bello, o lo que antes se veía como bello puede ser que hoy no lo sea. A lo social, para una sociedad puede ser bello y para otra sociedad no. Historia personal, pues a mí no me representa nada, por lo tanto no es bello. Pero a alguien de ustedes les puede representar algo y dicen, ah, entonces sí es bello. Y ahora tenemos otra pregunta. ¿Qué papel desempeña la razón a la hora de juzgar el gusto de una persona? Es decir, con la razón, ¿cómo podemos juzgar si realmente algo que yo estoy calificando como bello lo es o no lo es? ¿Para qué sirve el intelecto? El gusto, ya habíamos dicho, que es un asunto personal. Algunos gustos pueden evaluar bien y otros no. O sea, algunas veces yo voy a evaluar bien o algunas personas van a evaluar siempre bien, pero otras podemos evaluar mal o siempre mal. Entonces, ante ello, Descartes nos va a proponer siempre dudar. Ya vemos que Descartes es el maestro de la duda. Él propone dudar. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, sopesa, valora con tranquilidad las opiniones estéticas de una persona. ¿Por qué? Para ver si realmente esa persona que te dice que esto es una obra de arte, en realidad lo es. Duda de eso que te está diciendo, de si lo es o no lo es. Bueno, pero ¿qué factores entonces son los que tenemos nosotros que tomar en cuenta para valorar el gusto de las personas? Esa sería la pregunta ahora. Ahora, la imaginación juega un papel muy importante en esta parte del arte. Fíjense que la imaginación, nos lo dice la diapositiva, es un gran criterio al momento que nosotros vamos a juzgar una obra de arte. Sin algo de imaginación, el arte sería imposible. Porque recuerden ustedes ya que la imaginación está presente y nosotros imaginamos qué es lo que queremos crear. Antes está en nuestra mente, en nuestra imaginación, qué es lo que nosotros queremos crear. Por eso, la imaginación juega un punto muy importante al momento de crear arte. Ya lo dijo Pascal, que la imaginación va a tener sus riesgos. ¿Cómo qué riesgos tiene? La imaginación va a ser, dice, una de las fuerzas más poderosas que vamos a tener todos los seres humanos. Es tan poderosa que puede oponerse y derrotar a la razón. Si imagino yo algo, puede que yo en algún momento diga que lo que estoy imaginando es real, va a decir Pascal. Por ello, la imaginación puede llevar a las personas a verdades y equivocaciones. La imaginación puede llevar tanto a verdad como a equivocarme. Si alguien puede ver la belleza, pues así nosotros podemos ver la belleza o algo feo cuando en realidad no lo sea. Por lo tanto, la imaginación puede llevar a las personas a cometer un error. Entonces, sí es importante en el arte trabajar con la imaginación, pero siempre cuidándola también, que no sobrepase los límites. Bien, ¿por qué esos límites? Pues porque una imaginación desbordada, como la tenemos acá, puede llevarnos a errores. Por ello, debe moderarse para tener un orden. O sea, está bien que imagines, imagines mucho, pero con orden. El arte, la razón y la imaginación se van a entrelazar. Entonces, van a trabajar juntos en el arte, la razón y la imaginación. ¿Para qué me va a servir la sensibilidad? Y entonces, aquí vamos a tener a Kant. Y dice que la sensibilidad yo la voy a poder estudiar en dos niveles. El primer nivel me va a decir que es una facultad que nos va a acercar al mundo gracias a los sentidos y va a ser fundamental para que nosotros podamos conocer. Entonces, por medio de la sensibilidad, nuestros sentidos, voy a conocer el mundo. Es fundamental para conocerlo. Y ahora, pero hay otro nivel, un nivel más elevado. El segundo que dice, cuando los sentidos ya se van a mezclar con la razón y las emociones nos van a ayudar a comprender el arte, la belleza y la fealdad. Entonces, lo que me dan los sentidos y mezclándolo con la razón y nuestras emociones es ahí cuando ya empezamos a trabajar la sensibilidad para el arte. Entonces, los sentidos nos ayudan, según Kant, para conocer el mundo, pero también para apreciar el arte. El arte va a obligarnos a que adentrarnos en nosotros mismos y las características más importantes del mundo en el cual nosotros vivimos y nos encontramos existiendo. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar nuestra exposición el día de hoy. Y ahora, vamos a ver la actividad que tenemos nosotros que realizar. Nos encontramos en la actividad 3 del segundo parcial. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en esta actividad? Bueno, entonces, nosotros vamos a tener que ver la clase del docente, que es lo que ahorita están realizando ustedes. A continuación, van a investigar ustedes sobre artistas mexicanos para que puedan llenar el cuadro de doble entrada que se encuentra en este Word. Este cuadro lo van a tener ustedes que llenar en su libreta. La obra que presenten del artista, así como la imagen de ese artista, puede ser que sea en una impresión. Deberás colocar las fuentes de información en las cuales realizaste la investigación y se debe de entregar a más tardar el viernes 23 de abril. Ahora, nuevamente les recalco que desde este momento tienen para enviar la tarea, tarea que no esté cargada el viernes, ya no la recibo. Y los únicos medios por los cuales recibo las tareas es por medio de la plataforma y por medio del correo electrónico. Las personas que no tienen Teams, me la entregan por correo electrónico. Pero no recibo ninguna tarea por WhatsApp. Y esto es porque tienen martes, miércoles, jueves y viernes para cargar tarea. Cuatro días. Y esta tarea vale 17 puntos. Y aquí tenemos nosotros nuestra rúbrica de evaluación. La tienen que checar. Bueno, y vamos a regresarnos al blog de notas para que vean ustedes el cuadro de doble entrada como es. Bueno, y vamos a regresarnos al blog de notas y vamos a regresarnos al blog de notas Bueno, aquí tenemos nosotros nuestro... Nuestra actividad. Déjenme que cargue bien. Aquí está. Entonces, aquí tenemos nosotros nuestro cuadro de doble entrada. Ahorita no está cargando bien. Y tenemos entonces... En primer lugar, la fotografía y el nombre del artista. Tenemos a Diego Rivera. Y ahorita vamos a ver a los demás. Bueno, nos vemos de una vez. Van a investigar ustedes a Diego Rivera, a Frida Kahlo, a David Alfaro Siqueiros, a José Guadalupe Posadas, José Clemente Orozco, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Mario Pani, Juan Sordo Madaleno y José Limón. Uno es de los que ustedes van a realizar la investigación. ¿Qué van a investigar de ellos? Fecha de nacimiento y muerte. Datos importantes de su biografía, por lo menos tres de cada uno. Arte en el cual realiza sus aportaciones. ¿En dónde fue el que creó arte? Por ejemplo, en pintura, arquitectura, literatura. Ustedes aquí lo van a colocar. Y van a poner una imagen de la obra de arte que él realiza. Este cuadro de doble entrada lo van a realizar ustedes. Entonces, en su libreta y me lo van a entregar a más tardar el día 13... Perdón, 23 de abril. O sea, este viernes. Me dio mucho gusto saludar a los jóvenes y deseo que se encuentren muy bien. Nos vemos en la clase 2 del bloque 4. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias.